Impulsar la descentralización es el principal objetivo del nuevo Comité Directivo de la Cooperativa de Crédito y Ahorro San Lorenzo. Tras la juramentación de todos los integrantes de la nueva Junta Directiva, su flamante presidente Luis Ríos Abanto dio a conocer el trabajo que desplegará esta entidad. Tenemos estudios avanzados para ver si abrimos una sucursal en el distrito, bueno es un distrito grande, pujante como el distrito de la Esperanza. Y también tenemos proyectado a fin de año, nos hemos puesto como meta a ver si podemos ir al Andeliberteño, tal vez la ciudad de Guamachuco. Que con esas sucursales complementaríamos la que ya tenemos en Virú, en Chao y la que acabamos de cumplir un año en el distrito del Porvenir. En la ceremonia por el 55º aniversario de esta importante entidad financiera, participaron diversas entidades, entre ellas el presidente regional José Murgia y el presidente de la Comisión de Producción del Congreso de la República, Freddy Sarmiento. Este último anunció que su grupo de trabajo evalúa dos proyectos de ley, que buscan crear un nuevo marco legal para estas entidades. Tienen un marco de organización, un marco administrativo, un marco operacional y un marco tributario, que es lo más importante. Porque tenemos que darle un marco tributario muy especial a este tipo de cooperativas, para que puedan ellos salir, puedan apoyar verdaderamente a las micro y a las pequeñas empresas por intermedio de la asociatividad. Con este nuevo marco legal van a poder crecer muy rápidamente. Actualmente la cooperativa de ahorro y crédito San Lorenzo cuenta con más de 16.000 socios en nuestra región y se estima que en los próximos años su crecimiento logre superar vallas notables.